Como no tengo la perspectiva, no sé por dónde va a ir, entonces cuesta más trabajo calcular la fuerza, pero bien, lo vamos a conseguir. El calor hoy ha sido sufocante, pero soy muy cabezón, yo abandono una carrera tiene que ser porque ya sea fuerza mayor y no se puede dar, porque lo cierto no tiene, tiene magia, no sabría explicarlo, la verdad. Es una prueba que creo que todo el mundo tiene una relación de amor y odio con ella, porque siempre termina diciendo que no volverás, porque suele pasarlo mal por los ritmos que se llevan, pero es verdad que tiene algo que se termina enganchando y es cruzar la meta en la Alameda y estar pensando en ver qué opciones hay de volver. Tengo una super compañera que si no fuese por ella creo que lo habría dejado hoy y por la causa también sobre todo. la causa solidaria por el reto impicho piel de mariposa que es una enfermedad genética, que no tiene cura afecta a perder más cimiento y a la persona continuamente le sale herida, se le descama la piel y sufre esta amputación como dice Rafi, si sufren estos niños 365 días al año por sufrir un día no va a pasar ¡Venga, quince! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos atravesando algunos momentos duros, pero bueno hacemos esta carrera por los niños con piel de mariposa a favor de la asociación DEBRA una asociación que está fincada en Marbella y todo lo que se ha recaudado íntegramente es para estos niños que sufren esta terrible enfermedad por ello lo vamos a intentar ¡Venga, quince, 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 quince! pero no te vas a caer en mi ¡Venga! ¡Venga, guince! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Viva! Soy Alfonso Cosa, soy corredor de montaña casi desde que nací. Hace un par de años sufrí un istus que me ha tenido un tiempo apartado de una de mis pasiones, que es correr por la montaña, pero ahora estamos volviendo a retomar todas las actividades que hacía anteriormente. Ahí está esto con ello. Con lo justo ya. Con lo justo para la meta, pero llegamos como sea. ¡Hombre de cojones! Cuando te das cuenta que yo estaba buscando llegar a una meta, volver a correr, volver a hacer vida normal y más o menos una meta a medio o largo plazo, pero los niños sí que tienen la meta mucho más lejana. Es más, corren hacia una meta que probablemente no van a llegar, pues no hay una cura que te vaya a mitigar todas las experiencias de la enfermedad. Endebra, la Asociación de Piel de Mariposa, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad y bueno, para ello contamos con un equipo de atención a las familias, que nos desplazamos en diferentes momentos. Cuando nace algún bebé con la enfermedad en cualquier hospital de España, nos movemos para estar con los padres, acompañarnos en estos momentos y también, por supuesto, para formar a los profesionales que en la mayoría de los casos no han visto antes a un bebé con esta enfermedad. Vamos a apoyar a los dermatólogos y a los otros profesionales que tratan a todas las personas con piel de mariposa y, sobre todo, principalmente, poder estar cerca de las familias para darle apoyo a su día a día. La gente puede ayudar a la Asociación, en primer lugar, conociendo la enfermedad, sabiendo que existe y, por supuesto, acercándose a nuestras tiendas solidarias, que tenemos por las tiendas solitarias por toda España. También pueden hacer voluntariado con nosotros en la sociedad. Después de mi experiencia recuperándome de dicha y la importancia que ha tenido, el apoyo que la gente me ha dado, creo que esa parte, que es la que sí que podemos aportar, había que trabajarla e intentar que todo el mundo aportara o donara un poco de optimismo, de optimismo y de ganas a todos estos niños y a la solución de seguir peleando.